Muy buenas tardes amigos suscriptores de Marta García, aquí les presentamos les presentamos el trabajo de hoy, de pastel de la quinceañera que se aventó Allá está Aquí está el pastel que hicimos Ahí está Ahora sí, ahora sí se aventó Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasteles ¿Cómo ven? Yo lo hice de 3 pisos porque luego se los voltea A ver, diles Yo lo pude hacer de 3 pisos porque luego se los voltea y pues mejor de 2, 5 Y luego está muy caliente, está haciendo mucho calor Este es mi pastel y pues eso es lo que pude hacer Y así anda de pipi de snacks, mi vieja ahora Y anda manchado porque los tratamos de acomodar ahorita Pero miren, qué bonito se mira Te luciste Y aquí están las decoraciones que vinimos a arreglar ayer Vinimos a decorar ayer el salón Nos dio chance de decorarlo Aquí el dueño del salón nos anticipó un día más Y aquí andamos ahora en este evento La quinceañera de mi sobrina Esmeralda García Esme, ¿te grabo? ¿Te grabo? Y aquí está la mera mera La quinceañera, mi sobrina Hola Espero que te la pase bien, eh Al 100 Aquí andamos luciendo su vestido Y ahí va a estar el sonido Por de qué la va a estar la banda Y pues así ¿Cómo anda? Y así es Unos saludos ahí para todos los suscriptores De Marta García Aquí está el salón En la ciudad de Keiser, Oregon Ahí disculpenla Que no tenemos permiso para grabar a las personas Ahí de pasadita nada más Mis sobrinos Y mi compadre Ahí va a estar el back tender ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los taqueros? Aquí andamos con los amigos taqueros Taquero mucho Taquero mucho Yo ya trabajé todo en la mañana ¿Qué te pasa? Ahí está el primo Primo, ¿cómo anda, primo? Tardes, tardes Bienvenidos Toda la gente bonita Aquí andamos Grabando un poquito de todo Hacerle un rato al youtuber Y los tacos de la lengua Que no se paren Y dónde están las frías No, que ibas a tener unas frías acá afuera Por eso te vine a visitar No, esas son para nosotros Acá un clavelito, ¿verdad, chicos? Sí, mínimo No, no puede Que no pare la mano Que no le tiembre la mano No, porque Trabajando y hablando Andale Andale En la fila No quieres comer Ve a formarte Allá afuera Unas decoraciones de luces Para el pastelito Porque se vea más Más perfecto Todavía También trae un poquito de Para reivindicar Para reivindicar Tenis Pache, pache, pache Lleve, lleve Grítenle, pues, grítenle Acá andamos con la Maddy's Kitchen Maddy's Kitchen Los tacos Los tacos de leña quemada Levanto la mano Aquí están mis tacos Porque Poquito Porque hoy día comí Y ahí está nuestra mesa Reserve Así es Y ahí viene la dueña De las quincenas Aquí ahora sales Por el pan Ahí va la quinceañera Ya se va a preparar Muy cerquita Muy cerquita Ahí está mi hermosa Sobrina Ay, cari Sobrina Es bien hermosa Ya no tienes memoria Mi vida Estoy jada Y Junior También estoy jada Yo no le traje su regalo A mi hermosa Pero se lo voy a dar luego El pastel que andaba haciendo Hasta se me olvidó todo La pena están empezando A llegar Aquí están mis muchachos A ver, mijo Sí, hola ¿Dónde es el sombrero? Que vean con sombrero Trae sombrero Mi niño No le faltaron las botas Pero no hay botas No, no le gustó Ni una que le quedaran Y el otro Sí trae botas A ver, mijo Enseña tu outfit Acá Deja pararme ¿Por qué no se ve bien? Ya no es el outfit De mis niños Anda con sus botas Así en perrón ¿Verdad, mijo? A ver, pónganse ahí Para sacarles una picture Con papi Ahí Ahí va, ¿eh? ¡Verdad! Ya Dile, Marcos, que me saques una Como aerógrafo Que me saques una picture A ustedes